SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Este viernes 6 de agosto del 2021 se realizó una visita desde Canadá de Jerry Díaz, presidente nacional de Unifor, el mayor sindicato del sector privado de Canadá, con más de 315 mil miembros en todo el país, trabajando en todos los sectores importantes de la economía canadiense, y Mohamed Al-Sadi, director del Departamento Internacional, a las instalaciones recuperadas por la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas de Salónica, en donde actualmente se encuentran las oficinas de Aximo, la empresa de anuncios luminosos más grande de América Latina. Nosotros somos una nueva compañía, somos la mayor compañía en México, en Latinoamérica, para la ciencia. Nosotros somos la mayor compañía en México, en Latinoamérica, las tres más grandes en los Estados Unidos, y no sé las compañías canadiense de la ciencia, pero creo que es la ciencia. Así que ahora mismo, nos juntamos el conocimiento y la experiencia de la ciencia de la ciencia, con las comunidades, y la especialidad de trabajo de la Unión, y lo ponemos juntos, y ahora mismo tenemos esta nueva compañía, llamada Aximo, con un gran suceso. Bueno, esta fábrica, con instalaciones recuperadas, por el movimiento de resistencia electricista. Aquí estaban los talleres mecánico-industrial, y el taller eléctrico de la empresa de Luz y Puerta del Centro, de donde fuimos desalojados por el ejército y la policía. Este centro de trabajo, el 10 de octubre de 2009, fue tomado por la policía y el ejército. Nuestros compañeros fueron desalojados violentamente, y muchos años estuvimos fuera de aquí. Hasta 2015, con la lucha, logramos recuperar estas instalaciones. También en esta pelea contra el gobierno, que nos detuvieron, también perdieron a muchos miembros del sindicato. Fue un ataque masivo por parte del gobierno, ¿correcto? Por dos razones. Una es porque de 44 mil, que fuimos despedidos, 28 mil compañeros, tomaron su liquidación, y abandonaron la lucha. Y de 16 mil 599, nos quedamos a luchar. Y lograr más. Recuperar parcialmente algo de lo que fuimos despojados. Y este es un buen ejemplo. Y entiendo que, después de que se ha logrado recuperar y arreglar cosas, las personas que decidieron dejar, de repente, van a volver a ganar el beneficio. Y entiendo que, algunas de las personas que dejaron la lucha, cuando vieron sus logros, también quisieron volver, y ser parte de esto, ¿no? ¿Qué hay en el esfuerzo de estos? Sí, pero le quiero un poquito de lo que no está, ¿verdad? Sí, pero le quiero un poquito de lo que no está, ¿verdad? No. 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 que lo conocen los trabajadores para depositarlo ante la Junta Federal de Confineación. ¿Buenos salarios? Sí, por encima de la ley. Pero creo que ustedes saben mejor que ellos lo que necesitan los trabajadores. Este tipo de proyecto es que los trabajadores tengan condiciones buenas de trabajo. Eso es genial. Podemos comercializar nuestros productos en Canadá, Estados Unidos y eso permite mejorar las condiciones de los trabajadores. Con poco tiempo, desalobrar un equilibrio de costos contra ventas. Esta planta la vino a inaugurar la jefa de gobierno, Claudia Hacienda. ¿Estamos cumpliendo dos años? Sí, dos años. Sí, dos años. Sí, dos años. Sí, dos años. Viva el sindicato mexicano de electricistas. ¡Gracias!